Las parteras no solamente nos encargamos del momento del parto, sino desde antes del embarazo, el parto y el porperio. Prevenimos embarazos en adolescentes y ayudamos a las parejas a decidir el mejor momento para su embarazo. Acompañamos a las mujeres durante el embarazo con un proceso educativo para que éste se desarrolle en las mejores condiciones. En el parto empoderamos a la mujer con sensibilidad a sus necesidades y respeto a sus procesos fisiológicos, propiciando el apego y el corte del cordón tardío. Acompañamos a la mamá y al bebé hasta el establecimiento de la lactancia. Orientamos sobre planificación familiar para cuando la mujer decide tener otro embarazo. Las parteras somos profesionales de la salud que contamos con estudios universitarios con título y cédula. Todas las mujeres tienen el derecho de decidir dónde, cuándo y con quién parir, siempre y cuando lo hagan informadas. Las mujeres, las parteras y la sociedad en general tenemos la responsabilidad de cambiar la forma del nacimiento. Un nacimiento sin violencia es un mundo sin violencia.